Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. De nuevo se dirigió a Dios y le dijo, Señor, haz que te vea, baja desde el cielo a visitarme. En este momento una estrella brilló con fuerza en el cielo emitiendo continuos guiños, pero nuestro hombre no la vio porque estaba muy atento a ver si Dios irrumpía a su lado. El devoto hombre comenzó a gritar, Señor, muéstrame al menos un milagro como los que hacías antaño. Y en ese momento nació un niño en la casa de al lado, pero él estaba demasiado pendiente de algún suceso de gran espectacularidad. Aquello se le escapó y no percibió el milagro de la vida. Entonces llorando de rabia y desesperación gritó, Señor, tócame y hazme ver que estás conmigo, que de verdad eres el Emanuel. Y una mariposa se le posó dulcemente en el hombro. Nuestro hombre la espantó dándole un manotazo y continuó su camino desilusionado, triste, solitario y con el corazón lleno de temores. En lo cotidiano y sin gran aparato escénico nos visita el Señor. Así apareció en la vida de María un día cualquiera mientras ella hacía lo acostumbrado. Allí sin efectos especiales deslumbrantes Dios se abajó hasta la Virgen y pedido su consentimiento vino a buscarnos a cada uno de nosotros. La escena de Nazaret se repite en nuestra vida. Si estamos atentos descubriremos el irrumpir de Dios en lo cotidiano. Si le acogemos contemplaremos el desplegarse de su amor a nuestro alrededor. Nos necesita para ello y pide entrada en nuestra vida pero lo hace sin espectacularidades. Estemos atentos al acontecer cotidiano y veremos llegar a Dios y abrazar toda nuestra vida. Luisito tenía 12 años, estaba cursando primaria y por dos veces había sido suspendido y repetía curso. Era un muchacho grande, lento de reflejos, con algunas dificultades de comprensión pero siempre sonriente, dispuesto y servicial. Se había convertido en el protector de los más pequeños. Uno de los acontecimientos más importantes del año era la representación navideña. A nuestro protagonista le hacía mucha ilusión ser uno de los pastorcillos. Pero la profesora le dio otro papel, el del posadero, porque tenía menos frases que decir y porque su aspecto físico cuadraba mejor con aquella escena en la que se tenía que despedir. A San José y a la Virgen María con cajas destempladas, diciéndoles que no había sitio para ellos en la posada y que se tenían que buscar la vida. El día del estreno, el salón de actos estaba lleno a rebosar de abuelos, padres, hermanos, amigos. Ninguno vivía las fiestas con tanta intensidad como Luisito. Llegó el momento de la entrada en escena de San José, quien avanzó despacio hacia la puerta de la posada, sonriendo tiernamente a la Virgen. Llamó a la puerta de madera pintada en el decorado, Luisito el posadero ya estaba allí atento a la espera. ¿Qué quieres? Preguntó molesto el posadero tras abrir bruscamente la puerta. Buscamos un lugar donde alojarnos. Buscando en otra parte, la posada está llena. La recitación de Luisito era tal vez muy estática, pero decidida. Señor, hemos buscado en vano por todas partes, llevamos varios días de camino. Mi esposa está a punto de dar a luz, estamos muy cansados. Ya os he dicho que no hay sitio para vosotros en esta posada, replicó bruscamente. El posadero le ruego que, buen hombre, que tenga compasión de nosotros y nos busque, aunque sea un rinconcito. Ya te he dicho que no es posible. En este momento Luisito se fijó en la Virgen María y pareció enternecérsele el rostro. En ese instante se hizo una larga pausa, tan larga como para inquietar al público y para llevar al borde del infarto a la profesora. Te he dicho que no hay sitio. Marchaos de una vez y dejad de molestar a la gente de bien. Le sopló el apuntador desde detrás de una cortina. No, gritó Luisito, iros ya. Lleno de tristeza, San José se acercó a la Virgen, la abrazó y comenzaron a abandonar el sitio. Y entonces sucedió que Luisito, en lugar de meterse a la posada y cerrar la puerta como estaba previsto, se quedó fijo mirando a San José y a la Virgen, con la boca abierta, la frente arrugada por la preocupación y unos ojos llenos de lágrimas. En ese instante la representación de aquel año dio un giro y se convirtió en algo totalmente distinto de la de años anteriores. No os marchéis, les gritó. José, regresa de inmediato con la Virgen. Y con el rostro iluminado por una gran sonrisa, añadió. Es verdad que la posada está llena, pero podéis quedaros con mi habitación. Para algunos puristas, Luisito había mandado la representación de aquel año al más estrepitoso de los fracasos. Pero para otros, afortunadamente, la mayor parte de la sala era la representación navideña más preciosa que jamás habían contemplado. Imitemos a ese posadero y abramos nuestra vida al Señor que busca ser acogido para hacerse carne y para darse, a partir de nuestra pobreza al mundo, santa y feliz Navidad. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.